El desprecio por la vida y la salud es cotidiano por parte del régimen de Duque, ya sea por la vida de hacerse de la vista gorda al incremento de las amenazas y los asesinatos o ya sea por la indebida presión para retornar a clases presenciales en medio del contagio galopante y sin que aparezcan aún los recursos para las 43 mil sedes escolares ni en 2020 ni en 2021 para bioseguridad. No a la necropolítica del régimen, sí a la vida, a la salud y a la educación en condiciones dignas. Nos vemos el 19 de noviembre. La defensa de los derechos humanos hace parte de la agenda de movilización porque hoy nuestro país se ve nuevamente en un alto nivel de violación de estos. Masacres, estigmatizaciones, señalamientos, asesinatos de líderes y lideresas sociales, violaciones del territorio frente a lo ambiental, a la vida, a la restitución de cultivos y obviamente a la restitución de tierras. En ese sentido, nosotros necesitamos que en Colombia se recuperen las posibilidades de diálogo, de interlocución y sobre todo de construcción de una agenda que transforme las actuales condiciones de miseria y hambre que hay en el país. Defendemos el Estado Social de Derecho porque Colombia, gracias a la Constitución del 91, uno pasó de una democracia representativa a una democracia participativa. Es decir, hicimos la transición del Estado de Derecho al Estado Social y Democrático de Derecho. Quiere decir que la organización política ya no está sujeta solo al imperio de la ley, sino a la norma constitucional que desarrolló los fundamentos de la esencia, de la vida digna, del trabajo digno y las condiciones para garantizar derechos fundamentales como la vida, la salud, la educación, la vivienda, el saneamiento básico, el agua potable, todo lo que hoy requiere un ciudadano para estar al día en consonancia con el respeto y la dignificación de la vida en nuestra sociedad. La defensa de la paz es la defensa, desde luego, de la vida, el derecho al empleo, el derecho a la educación, el derecho a la salud. La lucha por la defensa de la paz también es una forma de rechazar las masacres vil que vienen desarrollando contra los dirigentes sindicales, contra los dirigentes sociales y contra los dirigentes políticos de Colombia. Debemos de defender todos unidos la vida, la paz y la democracia. Porque cuando se elige un presidente es para que cumpla con los mandatos constitucionales, que juró el día de su posesión ante Dios y serle fiel a un pueblo que exige condiciones dignas. El pueblo es superior a su dirigente, por eso la exigencia al presidente que gobierne de frente para el pueblo colombiano y para cada una de sus comunidades. Hoy es importante y necesaria la renta básica para más de 32 millones de colombianos y colombianas, que hoy el gobierno nacional se niega a establecerla. Nosotros, desde los sectores sociales y sindicales, seguimos exigiendo para que tengan una verdadera canasta alimentaria y poder generar condiciones dignas para estos 32 millones de colombianos. Frente a la hipertrofía del Estado, es decir, su incapacidad para resolver los problemas de los connacionales, de amparar la vida, honra y bienes, de respetar, cumplir y honrar los acuerdos y los pliegos firmados, no nos queda otro camino sino el de marchar en la más férrea unidad y en movilización. Por eso respaldamos el pliego nacional de emergencia. ¿Por qué debemos defender la salud de la población colombiana, de los docentes, de sus familias? Porque es un derecho fundamental, porque es un derecho humano. Hoy está siendo negada por el gobierno nacional, hoy las entidades prestadoras de salud se quedan con los recursos económicos que corresponden para este derecho vital y por consiguiente para los maestros está en riesgo por el incumplimiento de parte de la FIU Previsora y del gobierno nacional de garantizarle la salud y la vida a los docentes y sus familias. En el contexto de una crisis estructural, la pandemia golpea de manera diferencial a las mujeres. Es por eso que en unidad trascendemos de la resistencia a la acción y nos declaramos en justa lucha con el pueblo colombiano, con el magisterio colombiano y decimos ¡Viva el paro nacional del magisterio y del pueblo colombiano! Para que cesen las violaciones a los derechos humanos, las amenazas, las persecuciones, las estigmatizaciones contra el magisterio colombiano, su dirigencia, la clase trabajadora y la población a lo largo y ancho de este país, para que haya paz en Colombia. Los invito a todas y todos a participar de las grandes acciones de movilizaciones en el marco del paro nacional del 19 de noviembre. A defender la educación pública como derecho para que el gobierno financie adecuadamente todos los establecimientos educativos para que se pueda desarrollar una educación de calidad y en condiciones dignas. Padres de familia, estudiantes, docentes, vamos a participar masivamente porque necesitamos una educación de calidad al servicio de los niños y jóvenes de este país. Los maestros convocados por FECODE nos estamos movilizando para exigir al gobierno nacional que cumpla los acuerdos, principalmente lo que tiene que ver con la reforma constitucional al sistema general de participaciones de donde se derivan las soluciones a otros problemas que tenemos. El problema que tienen los compañeros 1278 en materia de ascensos en el escalafón, el estatuto docente, el problema de la salud, el problema del pago de las deudas para los educadores en cuanto a prestaciones, pensiones, cesantías parciales, cesantías definitivas. Vamos todos al paro el 19 de noviembre. Los derechos democráticos de las trabajadoras y trabajadores colombianos tienen amparo constitucional y legal y en los convenios internacionales de la OIT. Los derechos de asociación, negociación y huelga son derechos fundamentales que deben ser respetados y protegidos por quienes gobiernan un país democrático como el nuestro. Pero Duque y su gobierno los niega y los pisotea. Con el único propósito de cumplirle a la OCDE y al FMI. Nuestro deber es defenderlos. Porque es un derecho constitucional y allí el pueblo evidencia todas las problemáticas y salimos a la defensa de la vida, de la democracia, de la paz y colocamos en igualdad a todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Por la vida, la paz, la democracia, la escuela como territorio de paz, por la negociación del pliego de emergencia, levantemos nuestra voz en apoyo al paro nacional este 19 de noviembre. Contra la política del gobierno, vamos todos unidos a la calle a manifestarnos por los derechos de los colombianos.